Venga, hasta luego Espera, ¿a dónde hemos venido? Al mercadillo del jueves A comprar un libro por dos euros Y yo me he cogido este libro porque me gusta mucho la historia de Sevilla Y creo que es un cuento que va sobre un poco de humor Y que eso nos hace leerlo entero Porque nos habla de todas las fiestas de Sevilla ¿Y qué habéis conseguido? Dos libros por un euro Dos libros por un euro El mío se llama El Pequeño Bofino Y lo que alistió y todo El mío se llama La Guía del Trotamundo Checoslovaquia Y es fácil dejar de fumarse y sabes cómo Yo he cogido Peppa la Loba y el Azadillo de Tormito Yo Noche de Paja Yo he conseguido No Pida Sardinas fuera de temporada El Don de los Deseos Muy bien Yo la salvación de los templarios y el oro de los sueños ¿Lo puedes enseñar a la cámara? Bueno, pues pedí para rolando ¿Cuál? La graciosa de cada mujer Muy bien, ¿y tú, Juan? Miedo al Deseo y matar es fácil Tú has conseguido dos, ¿no? ¿Cuánto costaba cada uno? Un euro Un euro Bueno, costaban dos, pero... Has regateado, ¿no? Regateado ¿Qué era lo que veníamos a hacer? Estamos en Sevilla ¿En dónde? En Calle Feria Y podemos intentar conseguir cuatro libros con tan solo cinco euros ¿Y lo hemos conseguido? Regateando Regateando Ha sido fácil, pero tú sabes Lo hemos conseguido Claro, tú puedes El mío es el mismo Mar de Todos los Veranos Que supongo que irán al mismo sitio todos los Veranos Y el mío va dentro y fuera de la cama La chica del tombo Y el mío del huevo de limpio ¿Conocíais a los autores que habéis comprado? La verdad que no Este es el tombo muy conocido, pero yo no lo conocí No lo conocí No, este También este ¿Tú qué? Pues no sé, leer el libro y ya comentario Como más o menos He hecho Le he intentado regatear, pero... ¿De manera? No, que a todo mundo, como venimos todos en grupo Ajá Bueno, así Si no, que a tus compañeros se los estoy dejando a dos euros Entonces, a dos euros me lo han dejado Que más, tampoco he podido regatear ¿No? No ¿Y por qué has escogido ese libro? ¿De los que vias? Porque... Se veía en los labios yo Que en plan, que a mí me gusta Porque yo he visto vídeos y todo Y habla encima Bueno, para que lo he visto Yo, porque es un libro muy fácil Que yo me pueda leer Porque a mí me gusta mucho el trabajo de leer Y con estos murales Fue una experiencia muy chula Una experiencia Estaba guapo Estaba bien Muy interesante los libros que había por allí Por los mercatillos Este sí que está guapo Deja de decir Está interesante Yo no sé mucho, pero se intenta Es bien Es mucha gente Muy agobiado Ahí comprando los libros Estaba muy agobiado ¡Gracias! ¡Gracias!